Ok, buenos días señores y señoras, damas y caballeros, música DJ Ahora van a sentir la verdadera presión Como en los Juegos del Hambre Van a sentir Solo dijo usted eso y así le dicen con miedo ¿Sabe qué es lo que dijo el tapito? Que hiciera, ahorita va a comenzar a renegar para que lo expulse de tres juegos para no ser los primeros A ver, eso dijo Ni el impiacolo me agarró así como... Nada La Carmen anda bien afligida El baño es testigo de esto Ok, señoras y señores, damas y caballeros, esto está a punto de comenzar Necesitan estar concentrados Necesitan estar enfocados Porque... Necesitan polvito Polvito, cierto, necesitan polvito Pero todavía no Porque todavía no saben Padre un poquito la música por favor Así, así Porque todavía no saben Qué color les tocará No necesito Hola Hilo El niño Tenemos El rosado Era hilo, era la oreja, tío Y tenemos el cenero ¿Quién les tocará? ¿O qué color les tocará? No se sabe Rosadito ¿Quiénes serán sus capitanes? No se sabe Tampoco se sabe Que se ha bilimado el capitan Así que La guija Esto Estará Emocionante No se sabe cuál les voy Esto Estará Apretado Ok Ajá Por si las dudas Llegó el Doc El que los va a salvar de la muerte Un aplauso para el Doc Por favor Es que nos va a salvar Cuando quede mal Bienvenido colega Viene la venada La venada La venada Alegrate Va a venir la venada Para que te haga una terapia La guan La guan Eh Ajá No es traicionar Es mejor venir preparado Te compro el que te sobre El equipo No pueden dar de comer Claro Hoy todo medicamento Hoy se los traigo en su pos De verdad No había inyectado Ah Ok Sí, qué bueno Yo quiero un Ay, qué rico Mírame Les va a gustar más así Dice Yo quiero un supositorio De lo que le meten atrás Solo así va a ser inyectado ahora Por atrás O sea En la nalga Pues En la inyección En la nalga Te quiero Yo soy un quintal Prácticamente Me van a llevar Así Y ellos corriendo Ajá Eso está bueno Lo necesita Ok Ya es tarde No hay tiempo Así que Necesito que por favor Mujeres a este lado Hombre a este lado Fila Viéndose Hombres A mujeres Y mujeres a hombres Háganse más allá Allá donde empieza la línea Por favor Jennifer Dónde comienza la línea Vamos a ver Vamos a dar inicio a esto Estamos bien Tenemos 12 chicas 2, 4, 6, 8, 10, 12 O sea O sea Que estamos Perfectos Y tenemos Huapuchica Que manada De hombre Con este mexicano Dale Ahí al Huapuchica Que manada De macho Que manadota De macho Vaya Vamos a ver Vamos a ver Como estamos Aquí Vamos A hacer una Pregunta Antes de comenzar Y que es Requisito Vamos a comenzar Con las chicas Chicas De ustedes Que están acá Presentes Levante la mano La que viene Solo Por un día Es que Aunque tu cuerpo No aguante Yo solamente Le voy a decir Si a guardar Mañana Aunque sea arrastrada Voy a venir Pero voy a venir Aunque esté en el hospital Pero te va a salir de allá Aunque esté en el hospital Pero yo me voy a arrancar Es abogosado Y me voy a venir Así Guau Ok Entonces 2, 4, 6, 8, 10 12 Chicas Vienen por dos días Chiclin Dos días Estela Estela Dos días No es que tienes que venir No importa la atención Y ahora vamos a ver Los caballeros Los hombres Alguien que venga Solo por hoy Por un día Vamos a ver Cuántos hombres Tenemos al momento Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez 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 Cuántos días Va a durar esto Esto Va a durar Dos o tres días Ya me voy Porque yo venía por tres días Ok Vaya Entonces tenemos Veintitrés Así que Vamos a empezar Expulsando a uno De ustedes Vamos a empezar expulsando a uno de ustedes Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro Ok No ha hecho nada Está creando un suero, dice él Le pedí que quería participar, pero si le ha dado el secretario, mejor, dice Lipe, te creí de secretario Llego de jurado De juez De juez Lipe De guatero lo que eres Y al gordomelo Vaya Sobador Entonces Yo voy a ser de masajista Es cierto Es cierto Es cierto Es masajista Entonces Lipe dice que va a ser masajista De todos los hombres Sí Este borró la sonrisa La regalos Aquí El ingle El ingle Ay que rico Vaya Entonces Ahí donde voy a estar Salvo Lo que recibe Ya está haciendo Un suero Todos los días van a estar bien hidratado Va a tener gran poco de hidratación ¿Qué onda? Vaya Entonces Melo Usted nos ayuda con las puntuaciones Por favor Y vos vas a ser masajista Aguatista Ayudante Ayudante Mio Va a ser juez Va a estar De jugado De jugado Digo jurado Asistente Y de todo Aguatero Aguatero Cuando yo te diga Necesito un masaje En la espalda ¿Qué va a ser? Eso Ay que rico Ay que rico Vaya Ahora si Tenemos Así se mella Así se mella Vaya Tenemos Antes dijimos Doce chicas Tenemos Doce chicas Y tenemos Veintidós Caballeros También le puedo ayudar con la cámara También con la cámara Cierto Seguro Y el micrófono También Sí El micrófono Ah Ok Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos Tres 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 Oiga Silvia Lo que dice la Carmen Que usted está muy gorda Para participar Que que vino a hacer Tres 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 Vaya Aquí tenemos Ya todo Organizado Tenemos Los juegos del día Este es El general De cada día Luego Tenemos Cada uno De las competiciones Que vamos a realizar Por el día de hoy Tenemos Ocho Así es de que Vamos A dar Inicio En unos segundos El calendario Esa es la mía Ok Aquí están los dos días O solo una ahorita Ahí solo uno De mañana hasta el otro Allá lo tengo en la cepa Que no es ensuciada Ok Ah Hay dos copias Por si se mancha Una hora Si se equivocan Una Una Ok Y Ok Este es el juego Ok Va Entonces Tenemos Todo listo Vamos a tener Dos jueces Vamos a tener Dos jueces Anotadores Para evitar Cualquier Confusión Vamos a tener Al gordomelo Y vamos a tener A la que siempre Nos ayuda La pareja perfecta El gordo Y la flaca Ok Vaya Entonces Tenemos 22 caballeros Y 12 damas Eso Hace un total De equipo De cuantos 17 17 11 hombres 6 chicas Ok 17 Por lado Ey vos Diablo La pistola Que me hiciste Porque vos vas a ser El primero En lograrla Ok Sí Porque tenés que despertarte Papá Venía Aguitado Dormido Estaba pensando Porque Ayer no Como no vine yo Ajá Y Pele me está explicando Me está diciendo Que saco Vamos a jalar Saco Yo no sabía eso Y me puse a pensar Yo Ey Pele Y yo De aquí vamos a jalar Los cinco sacos Llenarla de agua Están distribuidas Llenarla de agua De aquí De aquí De esta forma Ahí está el chorro Están distribuidos Los sacos Llenarla de agua